Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego. Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Laboratorios Medix presenta. Y continuamos con este especial de Cuaresma en Ver y Creer, presentándole las relicas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Le mostraré enseguida la lanza sagrada, que ha sido de tanto interés en siglos que hasta Adolfo Hitler la quiso y se hizo de ella, de la lanza sagrada, donde está en Austria, en Viena. Vamos hasta allá. Hasta Viena. Son cuatro las reliquias correspondientes a la lanza con la que el centurión Longinos traspasó el corazón de nuestro Señor. Inicialmente la lanza se conservó en Jerusalén, de donde fue llevada a Antioquía para protegerla de la invasión musulmana. Una parte de la punta de hierro de la lanza, que se encuentra en Ekmeatzin, Armenia, fue descubierta por Pedro Bartolomé durante la primera cruzada en el año 1098, enterrada bajo la Catedral de San Pedro, en Antioquía. Los cruzados en posesión de la lanza se supieron invencibles, derrotaron a los musulmanes y tomaron Antioquía. Otra parte de la punta de hierro, conocida como Lanza Hofburg, que se encuentra en el Museo Schatzkammer de Viena, Austria, estuvo en posesión del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1084 el emperador Enrique IV la adornó con una banda de plata. En 1350 Carlos IV le hizo colocar una banda de oro sobre la de plata. En 1424 el emperador Segismundo la hizo formar parte del Tesoro Imperial de Praga y luego la trasladó a Nuremberg, donde permaneció hasta 1796, cuando ante la amenaza de invasión alemana se envió a Viena, junto con el tesoro confiado al varón von Hügel, quien en 1806, tras la disolución del Sacro Imperio Romano, vendió el tesoro junto con la lanza a la familia Habsburgo, quienes la colocaron en la Tesorería Imperial de Viena. En 1938, con la anexión de Austria a Alemania, Adolf Hitler se apoderó de la lanza con la idea de que lo haría invencible. En 1940 la colocó en una cámara blindada a 150 metros bajo tierra, donde fue hallada el 20 de abril de 1945 tras el bombardeo norteamericano por el general Alexander Patch, quien la llevó a Estados Unidos. El 7 de enero de 1946, el general George Patton la devolvió a Austria, donde permanece hasta nuestros días, en el Museo Schatzkammer de Viena. Una tercera parte de la punta de hierro estuvo en la Saint-Chapelle de París, como lo afirmó el Papa Benedicto XIV desde el reinado de San Luis, de donde fue sustraída por las hordas de la Revolución Francesa, sin conocerse su paradero hasta ahora. El asta de la lanza, que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto a la escultura de San Longinos, obra del maestro Gian Lorenzo Bernini, estuvo en Constantinopla hasta que en 1492 el sultán Bajaset se la envió al Papa Inocencio VIII, aclarando que la punta se encontraba en poder del rey de Francia. Con respecto a Longinos, su cuerpo fue hallado en Mantua en 1303 y fue canonizado por Inocencio VI el 2 de diciembre de 1340. Así que en el Museo Schatzkammer de Viena, en Austria, allí se encuentra la lanza sagrada. Vámonos ahora a dos lugares del mundo. Uno en Bélgica, la ciudad de Brujas, otro en Italia, la ciudad de Mantua, donde se conservan ampollas de cristal con la sangre, créamelo, con la sangre de Cristo Jesús. La preciosa sangre de Nuestro Señor se encuentra en dos lugares concretos. En la capilla de la Basílica de la Sagrada Sangre, en la ciudad de Brujas, Bélgica, y en la cripta de la Basílica de San Andrés, en Mantua, Italia. La primera, que llegó a Brujas en 1150 procedente de Constantinopla, consiste en un trozo de tela empapado de sangre, con el que San José de Arimatea limpió el cuerpo de Cristo antes de darle sepultura. Este paño se conserva dentro de un frasco de cristal de roca del siglo XI, un antiguo recipiente para perfumes de origen bizantino. A su vez, el frasco está contenido dentro de un relicario cilíndrico de vidrio rematado en los extremos por coronas de oro. El conjunto se guarda en una custodia de plata elaborada en 1617, en la que se expone a la veneración todos los días viernes del año y procesiona cada día de la ascensión del Señor. La reliquia de Mantua consiste en dos relicarios que contienen tierra empapada con la sangre de Cristo que recogió el centurión San Longinos tras su conversión luego de traspasar el corazón del Señor. Fue el mismo Longinos quien llevó la reliquia a Mantua, donde la enterró antes de morir mártir en el año 37. El apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, se apareció en Mantua en el año 804 para indicar el sitio donde se encontraba enterrada la reliquia que fue autentificada por el Papa León III. La reliquia se conserva dentro de una caja fuerte que solo se abre con 12 llaves que están en posesión de cuatro personas, el obispo, el prefecto, un canónigo y un representante de la fábrica de San Andrés. La caja fuerte se abre cada viernes santo para exponer los dos relicarios a la veneración y sacarlos en procesión solemne. El Papa León III envió parte de esta sangre al emperador Carlo Magno, quien a su vez la donó para la Sainte-Chapelle de París, donde también se conserva y venera una parte actualmente. Es la preciosa sangre de Cristo. Ahora vámonos hasta España, a lo que fuera el reino de Asturias, donde reinó el rey Pelayo. Allí en Oviedo, en la catedral, se encuentra un lienzo de tela sin imagen, pero empapado de sangre. Es la sangre de nuestro Señor y se le llama el Santo Sudario. El Santo Sudario es el lienzo que envolvió la cabeza de nuestro Señor antes de ser descolgado de la cruz a fin de evitar un mayor derramamiento de su sangre. Es una tela de lino de 83 x 53 centímetros con textura tafetán, de color marrón claro con varias arrugas y profusamente impregnada de sangre. No presenta imagen alguna. La reliquia está contenida por un marco de plata con dos asas y detrás de un cristal. Se encuentra en la Capilla de San Miguel o de las Reliquias en la Catedral de Oviedo, en Asturias, España. Capilla en la que se conservan las reliquias sagradas del reino de Asturias dentro del Arca Santa o Arca de las Reliquias, un cofre en madera de cedro recubierto con placas de plata primorosamente labradas, con relieves e inscripciones. Según refiere un monje anónimo del monasterio de Silos, este cofre salió de Jerusalén ante la amenaza de invasión persa en el año 612 y llevado a Alejandría, de donde, en el siglo VIII, durante la invasión musulmana en el norte de África, se trasladó a Toledo, capital Goda, para su seguridad y de allí, en el año 842, al reino de Asturias, donde quedó en la Cámara Santa, que Alfonso II mandó edificar para su resguardo y que sería la capilla de su palacio. En el año 1075, el rey Alfonso VI hizo que se recubriera con las láminas de plata ornamentada. En su interior, tal y como reza la inscripción, se conservan un fragmento del madero de la Santa Cruz, un trozo de la vestimenta de Jesús, un pedazo de pan de la Última Cena y una sandalia de San Pedro. Sometida a estudios científicos, la sangre impregnada en el Santo Sudario es del mismo tipo que la sangre de la Sábana Santa de Turín y las formas de las huellas de sangre corresponden perfectamente en su forma y distribución entre uno y otro lienzo. El Santo Sudario en la Catedral de Oviedo, que no es la Sábana Santa que está en la Catedral de Turín, hay una diferencia. El Santo Sudario no tiene imagen, solo sangre, pero la Sábana Santa tiene la imagen de Nuestro Señor y su sangre también y se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en la ciudad de Turín, Italia. Vamos hasta allá. La Sábana Santa es un lienzo de lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro y 13 centímetros de ancho. Es la tela que envolvió el cuerpo muerto de Nuestro Señor durante su sepultura. En ella están plasmadas longitudinalmente las imágenes frontal y dorsal del cuerpo y del rostro de Cristo y su sangre profusamente extendida por todo el lienzo. Desde el domingo de Pascua, la Sábana Santa fue resguardada por los discípulos de Jesús y por los primeros cristianos, oculta dentro de un muro en la ciudad de Edesa y descubierta en el año 525 con ocasión de la restauración de la Iglesia de Santa Sofía. El 16 de agosto del año 944, los ejércitos bizantinos la trasladaron solemnemente a Constantinopla. Los caballeros de la Orden del Templo la llevaron consigo a Europa y en 1356 fue entregada por Godofredo de Charny a los canónigos del Iré y Francia. En 1453, Margarita de Charny, descendiente de Godofredo, la cedió al duque Ludovico de Saboya, quien a su vez la llevó a Chambery, Francia. La noche del 3 de diciembre de 1532, un incendio dañó severamente el sagrado lienzo al derretirse la plata de la urna que la contenía. En 1535, por motivos bélicos, fue transferida a Turín, luego a Bercheli, Milán, Niza y nuevamente a Bercheli, donde permaneció hasta 1561, cuando volvió a Chambery. El 14 de septiembre de 1578, Emanuele Filiberto de Saboya la llevó a Turín a fin de facilitarle a San Carlos Borromeo su veneración y el 1 de junio de 1694 se colocó en la Capilla Guarini de la Catedral de Turín. En junio de 1706, para protegerla del asedio a Turín, se trasladó a Génova y luego de vuelta a Turín. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció oculta en el Santuario de Monte Vergine en Abelino, del 25 de septiembre de 1939 al 28 de octubre de 1946. El 18 de marzo de 1983, Humberto II de Saboya la donó al Papa con la condición de que permaneciese por siempre en la Catedral de Turín. El 11 de abril de 1997, el bombero Mario Trematore la rescató del incendio en la Catedral, a donde han acudido a venerarla los Papas San Juan Pablo II en mayo de 1998. Benedicto XVI en mayo de 2010 y Francisco en junio de 2015. A la sábana santa se le llama la reliquia más importante de la cristiandad. Bueno, a mí me gusta llamarla así porque tiene la imagen y la sangre de Cristo. Por eso es la reliquia más importante de todas. Esta sábana se colocó sobre una gran piedra, el cuerpo de nuestro Señor y luego se cubrió. Esa piedra existe, se le llama la piedra de la unción. Está en Jerusalén, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Vamos a conocerla. Luego de que San José de Arimatea obtuviese del prétor Poncio Pilato la autorización para descolgar de la cruz el cuerpo de nuestro Señor, tras envolverlo en un lienzo de tela conocido como la sábana santa, lo colocó sobre una gran piedra lisa que hoy se encuentra en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, entre la colina pétrea del Calvario y la rotonda de la Anástasis, o Resurrección. Es la piedra de la unción. Esta gran piedra rectangular de color rosáceo es venerada, acariciada, besada y abrazada por millones de peregrinos que acuden a esta Basílica procedentes de todo el mundo. Los peregrinos, al tocar a la roca sus objetos sagrados, suelen quedar sorprendidos al percibir un exquisito aroma a aceite perfumado que emana de la roca. Un mosaico colocado en el tabique frontal de la Basílica cercano a la piedra de la unción, ilustra el episodio en el que San José de Arimatea coloca allí el cuerpo de nuestro Señor. Dentro de este conjunto arquitectónico que es la Basílica del Santo Sepulcro, hay en su interior una rotonda, en esa rotonda un edículo, el edículo sobre el lugar en el que fue sepultado nuestro Señor y ese es el sitio de la resurrección. Vamos al lugar donde nuestro Señor emergió de la muerte para resucitar. Oiga, por nosotros, ¿eh? El edículo de la Anástasis que en griego significa resurrección por ser este el lugar en el que Cristo resucitó, se encuentra al interior de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, al centro de una rotonda de columnas que sostienen un techo en forma de cúpula edificado por los ortodoxos en 1808 en sustitución del erigido por los frailes franciscanos en el siglo XVI. Al interior del edículo se encuentra el vestíbulo de cuatro por tres metros y medio decorado con paneles estructurales de mármol blanco intercalados por columnas y pequeños pilares. Es la Capilla del Ángel en memoria del joven vestido con una túnica blanca que las mujeres vieron sentado en la tumba la mañana del domingo y de quien recibieron el anuncio de la resurrección. En el centro se encuentra un pedestal con un fragmento de la roca que cerraba la entrada del sepulcro, piedra conservada toda entera dentro de la basílica hasta la destrucción del año 1009. Una pequeña puerta de casi un metro y medio introduce a la segunda habitación en el sitio donde fue depositado el cuerpo de Jesús. Allí se encuentra el banco sepulcral protegido por placas de mármol. Es en este preciso lugar donde Jesús venció a la muerte. El edículo de la resurrección el edículo de la anástasis en griego donde el Señor resucitó. Si quiere tener todo esto en su poder mire en mi reciente librito las reliquias de la pasión muerte y resurrección de Cristo publicado por Buena Prensa bueno y ya me voy porque estamos muy apresurados haciendo el segundo tomo que serán las reliquias de Cristo ya no de la pasión y ya tenemos el pesebre el vestido de la Virgen el velo el cinturón de la Virgen los cofres de los reyes magos los reyes magos la leche de la Virgen María y unas reliquias fascinantes que ya verá usted. Gracias por haber estado con nosotros feliz semana le espero el próximo domingo y sábado Dios le guarde. ¡Gracias! ¡Gracias!